Buenas y bienvenidos un día más a mi Let's Play de Resident Evil 4 A ver, os cuento lo que he estado haciendo Como os dije en el capítulo anterior He estado haciendo lo del buhonero O sea, lo del buhonero no, lo del campo de tiro Y me he conseguido sacar un montón de... Bueno, de hecho me he sacado todos los premios que había Creo que estaban todas las moneditas Salvo igual una A lo mejor me he dejado alguna Pero vamos, que me he sacado el rango ese en las 3 pruebas nuevas Y ahí se ha quedado Os cuento, he canjeado todo Dije que no lo iba a hacer Pero he dicho, mira En modo normal, es para Let's Play Digo, yo lo canjeo todo Y que salga lo que tenga que salir ¿Qué me ha salido? Pues... Basura, básicamente A ver, este igual no se da mal, ¿vale? El de León Pero me parece tan situacional Que te cueste más barato el lanzacohetes No sé si habrá algún boss que haga falta comprárselo En el castillo te encontrabas uno En el juego anterior, en el 4 original Me ha salido repetido este Pero este no es malo realmente Le veo bueno Lo que aumenta la cantidad de minas adhesivas creadas Pero no tengo ese arma Entonces es un poco pointless Aumenta la salud que te curan las víboras Tampoco me interesa mucho Y luego este que te aumenta la salud que te curan los huevos Que tampoco me parece tan bueno Porque realmente cuando tengo otros huevos en el pueblo Y ya está Y no tengo ninguno ahora mismo Así que muy mediocres Muy mediocres Me he cambiado de maletín Me voy a poner el de munición de pistola Que estoy siempre muy low de ella Entonces digo, venga, me la pongo Y seguimos con los mismos talismanes estos Lo de que creas más munición de pistola Creas más munición de rifle Y que las mejoras son el 5% más baratas Entonces nada, os cuento He venido hacia atrás Que esto lo estaba grabando fuera del vídeo Porque quería coger estos dos tesoros Y no lo iba a incluir en el let's play Pero cuando he bajado aquí Había un montón de enemigos Y he dicho, hostia, voy a grabar Vamos a separar a Ashley Que no se ponga muy pesada Me ha hecho una gracia en la galería de tiro Porque se pone a animarte Y aquí hay un montón de enemigos Supongo que estaban al mismo sitio ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Antes no estaban aquí, ¿eh? Estaban aquí abajo todos Y ahora de repente están allá al fondo No entiendo por qué Bueno, nosotros vamos a aprovechar Y a borlarles la cabeza Desde aquí Os juro que no les he disparado Ni he hecho nada Y de repente está aquí transformado ¿Cuál? Están todos transformados No entiendo por qué Vale, a ver, se van a levantar ¡Auch! Se ha levantado muy rápido ¿No pensaba que te pasas a levantar? Bueno, la asistencia la he apuntado a veces Es incordiosa Ahora os cuento He empezado una partida también En modo hardcore Simplemente por ver el modo Porque me quedé un poco ahí Con la curiosidad de cómo iba a ser Y tengo que decir Que tampoco es tan difícil Como yo pensaba Ahora en parte me arrepiento De no haber empezado Directamente la partida En hardcore Pero bueno Ya estamos en este Nivel de dificultad Así que Supongo que será esta la llave ¿No? Aquí hay que Aquí hay que Colocarla Será así No A ver Esto se me da muy mal Estos jueguecitos Así puede ser Vale Dime que la puedo recuperar Por favor Vale Te la devuelvo Estatua de la justicia Seguro que es carísimo Vale Tengo aquí una llave De más Así que vamos a abrirlo Ahí está Vale Vale Ok Nada pues volvemos Volvemos donde estábamos Y Y ahora vemos ahí lo que Por donde hay que ir Creo que era Lo de la tercera cabeza Es que hace ya varios días Que no grabo Y creo que tenía que poner La tercera cabeza En la estatua Del Que había como arriba De la sala esa grande Luego encima Tiene una misión Tiene que ir a matar ratas Pero se me quedó también A medias O la hice No la tengo que haber hecho Más exterminadores No me falta una rata En la biblioteca Va pues Voy a hacer un pequeño corte Ahí en cuanto volvamos La voy a buscar a la rata Que no voy a tener aquí Veinte minutos De vídeo Para matar a una puta rata Y Y ahora en cuanto llegue Pues en cuanto la mate Seguimos ¿Vale? Bueno aquí seguimos A ver Vamos a vender cositas Lo que nos acabamos de encontrar La barra de oro La estatua esta Que no creo que se pueda Mezclar con nada ¿No? Con exclusiva de venta Pues a moverla Y ya está Bueno a ver Podemos mejorar algo Del cuchillo Va a poner la durabilidad Este me gusta mucho Que aguante Si Lo quiero Quiero tener el cuchillo a tope Y luego te mejora esto La potencia ¿No? Vale Puedes hacer un guardadito rápido Y seguimos Mira que viste Aquí está la partida en hardcore Estoy probando Ya os digo El otro día Antes de ayer Así fue Vale Seguimos Está buscando la rata Entonces No la he encontrado He terminado mirando una guía Y por lo visto La que me falta Está detrás de esta puerta O sea que bueno Pues Pues ahora la buscamos Aquí Vale Me han descalzo Es de encima Vienen un montón además Ah Es de la parte Que te encierran Hostia No me jodas Que ahora nos pudimos A Arby o algo Pero que gratuito Esto Se le usaba escudo Al Al pobre hombre Barre Ashley Hostia Que no la vamos a pedir A ella Ahora se saca un lanzacohetes Y los mata a todos ¿Os imagináis? Rescata a León Hostia Ahora tienes que rescatarle Tú Qué fuerte Esta parte Es en plan sigiloso Me imagino La linterna Aquí Suena Ahora que se ha abierto Esto Qué susto Uy Esto me va a dar miedo Estás completamente Indefenso No me quiero dejar nada Además Por Dios Todas las cabezas Aquí Qué susto Por favor Ay la rata Que falta Mírala Donde está O luego Volvemos a por ella Porque con Arby No podemos hacer nada No podemos apagar la luz No quiero que me vean Coge la espada ¿Te imaginas Que no te deja Coger la espada? Encantaría Y esto No lo podemos romper Ni nada No podemos atacar Ni nada El camino Al mausoleo Oculto Los ancestros Que aquí yacen Responden A la hora adecuada Si la bendición del Señor Es lo que buscas Muestra tu coraje Y no temas a la oscuridad Tiene pinta La hora adecuada No lo puedo mover ¿No? La hora adecuada Pues la oscuridad Serán las doce de la noche ¿No? A lo mejor Tiene que ver Con los chismes Estos de aquí abajo Que hay dos De que a las doce Vale, se mueven Tiene que ver Con el papelito De ese seguro ¿Aquí que la pone? No, no creo que Tiene que ver eso A ver, un momento Vamos a probar A las cinco A ver si la hora Se alinea aquí A ver Pero es que no se alinea Del todo No se puede alinear Del todo Las cinco No Ah, vale Me deja confirmar Voy a probar A las doce ¿Vale? Que no lo he confirmado Antes A ver si por casualidad A las doce Esto será parte De algún acertijo Que no tengo Enemos todavía Seguramente A ver Esto tampoco va a ser Porque no tiene sentido No No Voy a dejarlo ahí Voy a ir por esta puerta Esto es un tesoro Pero bueno Como podemos volver Luego con el león Pues Ya veremos Que hay Vale De momento No hay ningún enemigo Pero tiene que haber En algún O sea Va a haber enemigos Tensión Por favor Bueno Hay una Para coger Tenemos la llave Tampoco hay candelabros Ni nada Para tirar A nadie Ni nada Eso Esto tiene que ser De esconderse Seguramente Por aquí te puedes meter Tienes que tenerlo en mente Eso No quiero ir Tampoco Ultra rápido Para no dejarme Nada Pero Esto es un puto Laberinto No sé Lo que estoy haciendo Vale Voy a quedarle ahí Supongo Ah Me ha Me ha obligado A dejar El candelabro Si esto es loco Aquí Y abro con llaves Estoy oyendo cosas Hay algo abajo Lo que es Es un Garrador Que coño es Que coño es Loco No lo veo bien Es una armadura Creo que es una armadura Bueno yo me piro Chao Una ratita Anda mira A ver Que símbolo tiene Yo que coño sé La primera Bueno Vamos a ir probando Era la segunda Botella Botella de perfume Aquí supongo Que estaría a salvo Dentro de esta zona Uff Eso que pasa No me veo Es que no entiendo nada Sí vale Es una armadura Mutada Si lo ilumino Me lo caro Como es la movida Vale Lo ha parado Porque le molesta La luz Chuparla Vámonos de aquí Ah que esto no es de pausa Que siguen persiguiendome Cuando estoy ahí metido Vale Vale Por Dios Vale Uff Nah Tampoco ha sido para tanto Oh sí Nah Tampoco ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esos bichos se quedan ahí Esto va a haber que matarlos Ahora con Leon Seguro vaya Orion Ashton ¿Estás bien? Tengo que Lo que ¿ Carbono? Algo Da un guardaí prápido Seguimos Eres un cagón, todo el rato guardando Pues sí, la verdad que sí Nota el bibliotecario, la insignia Dice, la llave para salir de este maldito lugar Es la insignia de la familia Salazar Salazar, para encontrarla Debo ir donde me está esperando esa maldita armadura El mausole subterráneo Suena muy mal Oh Dios piadoso, aplica tu justicia divina en ese malvado ladrón El inmundo monstruo llamado Ramón Salazar Que tu luz azul sea bendecida Y que sirva para proteger A tu siempre ferviente sierva Para que la luz azul Le da miedo a las plagas Vale Ah pues ya no voy tan cagado Entonces si las podemos frenar así ¿Será estas son alitas no de pájaro? Sí Cáfiro, vale ¿Lo que es? Ah, las 11.04 El reloj Vale, vale, vale ¿Y qué cojones hay que hacer? ¿Volver para atrás? ¿Pero por dónde? Ah, no, es este reloj Ok Vale, las 11.04 A ver qué me pasa Ahí son cuatro Una, dos, tres y cuatro ¿Era que se va a abrir esto? ¿O qué está pasando? Sí Vale Pues lo hemos visto antes Bueno, otra vez volvemos para abajo Con las armaduras A ver si consigo que se me ajece un poquitín para acá ¡Te peten! Ah, vale Dejarlo congelado Bueno, de hecho Habría que subir arriba Dejarlo congelado Y luego mantener aquí ¿No? Igual lo hace rápido A ver Ah, lo hace rápido Le va tiempo de sobra Vale, estamos dando el principio otra vez Y el reloj estaba Ah, ¿eh? Está por aquí, creo, ¿no? La entrada ¿Qué? Vale No, yo creo que aquí no me están ni siguiendo ya O sí Vale Y esto es lo de no temas a la oscuridad Que está abajo No sé qué No sé qué subterráneo se llamaba Algo por aquí Dejar rapiñar Es una pasada A nivel gráfico el juego Es una pasada No me caso de decirlo Hostia, que sí que me estaban persiguiendo ¿De qué vais? ¿De qué vas? ¿Eh? Yo te congelo Bitch Esto tengo ganas de hacerlo Con el traje de armadura Para ver qué pasa Se ponen a aporrearte Y no te mueres ¿Dónde coño está? Vale, aquí habrá que volver luego con Leon Porque está todo lleno de cosas Que no podemos romper Mira que te peten tío Déjame en paz Ni siquiera sé si es de tal La combinación De chisnes A ver Ahora hay que verlo Vale, falta el águila La voy a tener ¿Dónde está? El águila Hay una serpiente Es que vamos al águila Aquí ¿Esta? Sí Hostia, que tengo uno al lado No se ha abierto No fucking way Hay cuatro, tronco ¿Qué acoso es este? A ver es El águila Pez Y ciervo Vale, yo le he dado tuntún Esa no era Está seguro el pájaro Pero si no me dejaba darle Pues aquí hay que darle a todas ¿Cómo es la movida? No entiendo nada Pues yo le doy a todas Ah, vale Que había otra debajo No la había visto Ahí os quedáis Pringaos Por aquí no pueden pasar Porque la luz les da miedo A ver Esto tiene un símbolo De una serpiente Será esta ¿No? ¿No? ¿Primero? Ya por descarte Vale, la esmeralda Genial Nos hacía falta uno Vale, se quedan ahí congelados Contaba con ello ¿Qué diablos? Vale Tendrá que corresponderse a la forma ¿No? ¿Y por qué esta no brilla? Vale, porque no es Es esta de aquí, ¿verdad? Vale, y esta que ilumina todo redondo Es en la centro Ok Uy, estoy viendo un medallón Me ha aparecido pero un medallón por ahí A lo mejor no era un medallón Era otra cosa Sería la luz azul de fondo ¿Por qué no la puedo coger ahora? Ah, y está el metido para adentro Pues me piro Sí, pero ¿cómo es coño escapar de aquí? Si esto estaba lleno de De estatuas Mira, yo lo cojo esto Y lo levanto Vale Agastas de levantarse Ay, madre Qué angustia Vale, era aquí en modo sigiloso Vale Qué coño Vámonos Corriendo Ay, Dios Que me matan Dios mío Mira, tiras ahí una cegadora a la misma Y hace plop Explotan todos a la vez Como podamos volver con leones Lo que voy a hacer Ya es que ahora estamos sin la luz Joder Me cago en Dios Ay, Dios Que me acaba de matar No, fucking Te ha dado un puto golpe What? Estos enemigos no pueden moverse Cuando son expuestos a las llamas azules Ah, mira Te ponen aquí Yo estaba cagado Digo, madre mía Como que lo tenga que repetir todo Mira, tío Paso de ti Paso de ti Que te peten Y a ti pasó también Ala Chao Un carajo aquí Vale, el camino es por aquí Porque recuerdo las cabezas esas horrendas Estoy un poco perdido ahora mismo ¿Puedo abrir? No, ha vuelto al principio Si ves por aquí ¿Por dónde se supone que es? Bueno, me toca abrir el mapa Voy a ver mejor en el mapa Cualquier otro lado ¿Dónde se supone que tengo que ir? Vale No, estaba yendo bien, ¿no? Mira Ahí No hay otro camino Por aquí es por donde he venido Y por aquí no hay Pues por la biblioteca Ah, es por la biblioteca Hay que ir por aquí Es verdad Vale O sea que tenemos que volver a pasar por aquí Por la biblioteca Hemos salido de aquí Corriendo como una rata Y en vez de ir para acá He ido para la contraria Vale Pues hay que esquivar bichos otra vez Es que no se ve nada Vale Es por aquí, ¿no? No Es por el lado Aquí Voy a ir abriendo el mapa Porque si no me voy a perder Si yo me oriento ya mal de por sí Y encima estoy a oscura O sea Si es lo que me faltaba Vale, vámonos Ahora sí Pero pues es movidita La parte de Ashley ¿Eh? Comparación con el original Madre mía, loco Vale Bueno, nos han matado una vez Pero bien Ha caído un cadáveres encima No lo veía Se la van a llevar ¿Verdad? Algo va a pasar Oh, ha sido el verdugo Ay, pobre Uh, está rabioso Que lo hemos disparado Pobre Ashley Después de currárselo tanto Ahí en los pasillitos oscuras Y con las linternas Guardamos Pero voy a seguir un poquito más Si no, se va a quedar un poco Corpo este capítulo Vamos a seguir hasta la siguiente máquina O algo así Uh, Ada ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido de la abierta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero mi pequeña ayuda está construyendo un gran dolor Todo va a funcionar Lo que se va a funcionar 그냥 bien Están hablando de león, digo yo, ¿no? Mírala ahí, llevándose a la... Joder, ¿quién está hablando así, no? Vale, o sea, básicamente nos ha dicho... Vale, antes de nada, quiero ver qué hay por aquí. ¿Qué he hecho a esta mierda? Ay, pobre Ashley, todo lo que ha encontrado ya nos lo dejan aquí tirado. Tengo pocas ganas de llorar, pero ganas de llorar reales. Diréis, no me lo creo, si eres una víbora. Sí, pero no, me da penica. Caballero sin piedad. Busco a alguien valiente que se atreva con esos caballeros, con ese caballero monstruoso. Vale, esto es que hay uno muy fuerte, ¿no? El mausoleo. Vale. ¿Esto qué? ¿Será por aquí el camino? Sí. Pero antes de ir por aquí... Quiero ir para atrás. Bueno, esto no sé... Ah, vale, pero el león tiene el interno. Bueno, aquí es donde estamos con la hostia ahora mismo. Vamos a por la rata, que ya no me acuerdo dónde estaba. La he visto antes y ya no sé dónde está. Ahí está. Habrá armaduras ahora aquí. Supongo. O igual, ¿no? Pero hay más luces azules por ahí Ah, vale Mira, te ponen aquí un icono como Caballero sin piedad Qué gracia Te ponen un icono como de jefe Vale, voy a ir para aquí atrás un momento Bueno, no es atrás Es por aquí Entonces iré a por el boss Conociéndolo seguro que es como el lobo del pueblo Que luego revisando el vídeo No caí Dudo que hubiese servido de nada, ¿vale? Pero no caí en que... Oye, ¿por qué me ponen que hay aquí un tesoro? Vale, está, porque está por aquí Ok, cierre cuadrado Y aquí hay otro Cierre cuadrado Vale, hay varios tesoros en esta zona Vamos a pillarlos todos Y si hay armaduras Vale Vale Al menos Eso por intentar matar a Ashley Mamón Ay, pero no tenemos las llaves, ¿no? Tiene Ashley Ay, qué putada Ah, por aquí no podemos pasar Ah, bueno Por aquí no hace falta pasar Ups Es por aquí Vale Por aquí es donde ha venido Ashley ahora al final, ¿no? Sí, míralo Es por aquí Que ahora algo Vale, sepa que podamos subir luego Genial Y nada más Aquí A ver Tiene que ser círculo para abajo Es así, ¿no? Ok Este tesoro es nuevo Pelimno dorado Como la estatua esa de la... O sea Por aquí no hay nada más Los jarrones Aquí ha venido la pobre Ashley antes A coger ahí la con el tesorillo No Aquí es donde hemos visto que era lo de las 11.04 A ver, aquí me oriento muy mal Esto es que se ha quedado atascado O sea que este ascensor no va a ningún lado Vale, pues volvemos Que había cositas Hay más armaduras además A ver si le podemos soltar un... Un snipazo No No podemos... ¡Ah! Dios Que Toño me he comido Joder, que le he pegado un puto tiro, ¿sabes? Toño me he comido para nada Va, pues... Bueno, lo voy a aguantar A ver si me encuentro alguna hierba amarilla Vale, aquí nada Esto va a ser simplemente volver arriba Si se ve aquí en un jarrón Sí ¿Nada más aquí? ¿Osalmente eso? Un tesoro aquí Ah, vale No lo había visto La pared Vale, escuadrado Claro ¿Qué es esto, loco? Rifle de asalto ¿Y esto? ¿Te armas nuevas? Una metralladora Ay, con la cámara en primera No me gusta nada No me gusta nada No se puede poner en tercera Este arma ¡Uf! Que poco me gustan a mí Las armas en primera persona No la veo usar Ya lo digo que no la veo usar Vale, aquí hay que volver a la parte de abajo O sea, yo cero armas en primera persona Salvo el rifle Es la única Pero automática Así se tiene que mover un montón la cámara además Jodas A ver ¿Qué había? ¿No había nada? Lo he cogido yo y no me he dado cuenta Creo que no había nada ahí Siento estafado Bueno A ver ¿Dónde está la armadura esa tan chetadísima? ¿Es ese? Es ese Porque los demás están ahí atrás congelados A ver No lo voy a infraestimar Porque El lobo en su momento dije Bueno Seguramente era un mierda Y lo aguantaba A ver No jodas ¿Cómo correr tan deprisa? ¡Qué oquita, coño! ¡Auch! Parece que lo tiene en la espalda ¡Aaah! Tiene en la puta espalda No Si es que no le puedo dar ¡Ay! ¡Madre mía! Diréis ¿Estás spameando el L1? Espérate a ver Es que tenemos aquí una magnum muy mona A ver Quiero counterarle Que se esté quieto Venga Hazme un ataque Bueno Bueno Me he comido Un par de golpes ahí Que me han dejado tirando Pero No ha sido para tanto Vale, creo que puedo mezclar Ahí está Y a este hay que ponerle Una cuadrada ¿No? Y Le voy a poner una de cada Ok Si tengo tres Pues acaso me sale algo Que las pueda usar Vale, vale Pues muy bien ¿Algo más Que hacer aquí? Por aquí supongo que no podré pasar Solo cabe Ashley No, es que de hecho han cambiado la posición Granada de gran potencia ¿Qué es esto, loco? No me jodas Que podría haber usado esta mierda Para one shotearlo O algo así Una granada de gran tamaño Muy potente Pero aquí no se puede pasar Es como Mira ¿Ves todo lo que acabas de hacer Para matar al bicho? Pues aquí tienes una cosa Con lo que le podías hacer Mucho daño de golpe A ver que igual No lo matabas De un tirón Del tirón Solo con una granada Pero a lo mejor Le salía directamente La cabeza Y bueno No sé Para la próxima Truquitos Truquitos para el hardcore Si es que este arma O sea Si es que la granada Esta La encuentras en hardcore De tu a saber Pues chicos No hay mucho más Que hacer aquí ya Voy a Voy a ir a estar Una maquinita de guardar Y de hecho No sé si cortar aquí Ya el capítulo Porque es tontería El camino de vuelta Voy a volver atrás Guardar en el buhonero Y ya vemos Ahí que vendemos Y compramos Pero ya en el próximo capítulo ¿Vale? Así que nada Ya os veo en el próximo Y espero que os esté gustando Muy interesante Todos los cambios Que hay en esta zona De Ashley En comparación con Como era en el original Y me ha gustado Me ha gustado Sobre todo el poder Volver aquí Y coger todo Lo que nos habíamos dejado Y me acabo de perder Así que nada Venga os veo en el próximo Y chaito